muy buenas a todas y a todos bienvenidos a este pequeño vídeo de proyecto japan toma proyecto japan de 2014 dando guerra y nunca había hecho camisetas está guapo pensé está la he hecho para mí no está a la venta si alguien quiere porque me lo diga y lo hablamos resulta que el otro día estaba en mi cuenta de instagram personal subiendo muchas historias ya sabéis que bueno hay gente que me siguen las dos cuentas gente que sólo en una pero bueno aquí en proyectos japan pues hablo de japón de viajes de tecnología de mis fricadas y tal y en mi cuenta personal pues de todo un poco desvarío se me va mucho la olla pero empecé a hablar de esta camarita nueva que me he comprado que es la sony zv1 y bueno pues como hay gente que le puede interesar más gente que le puede interesar menos ya decidí que grabaría este vídeo pues un poquito más detenidamente para quien le pueda interesar y subirlo aquí proyecto japan que al final es donde subo todas las cosas así y bueno pues qué decir esta cámara lo primero que llama la atención es que está según son y no está pensada para blogging con v para gente que graba vídeos pero el tema es que yo quería una cámara compacta para grabar vídeos evidentemente de vez en cuando para poder llevarla el bolsillo y sacarla cuando fuera necesario pero también para fotos entonces me tirado como un mes y pico mirando cámaras compactas y al final he decidido por esta sony por varios motivos primero porque aunque la enfocan mucho para grabar vídeo las las prestaciones que tiene para fotos son muy top vale comparten comparten características de otras compactas de sony como la rx 105 de la cual pilla el objetivo que es un 24 70 1.8 de una apertura muy buena y todo el tema del procesador y la velocidad de disparo etcétera de la sony rx 107 que bueno pues ahora mismo es el tope de gama de sony en cuanto a compactas pero vale como el doble de esta vale cosas chulas de esta cámara pantalla totalmente abatible vale y mola mucho porque puedes dejar la pantalla oculta entonces no necesitas preocuparte demasiado de la cámara cuando la abres se enciende sin más también como la quiero para hacer fotos ahora también os pondría algunas fotos que he hecho con ella de prueba porque no he tenido estado trabajando y no tiene mucho tiempo ni lugares a los quiero hacer fotos pero bueno el 24 70 está bastante guay para para bueno pues es un poco todo el terreno dudaba porque con la rx 107 bueno pues tienes hasta un 200 milímetros entonces puedes hacer fotos digamos más lejos con más zoom para fotos de animalicos de aves y cosas así pero el precio se dispara mucho entonces he decidido que 24 70 está bien al final al fin y al cabo tengo otras cámaras y tengo objetivos y tengo otro objetivo pero claro lo guay es que es una compacta y es súper pequeñita cosas guays pues está muy pensada para vídeo porque tiene botón gordo de vídeo y tiene estas cositas pero a la vez lo que he dicho las prestaciones de fotos son muy chulas entonces yo creo que es todo un acierto piarse esta cámara al principio tenía miedo o sea tenía miedo en plan de uff es que está muy pensada para vídeo tal igual pero me ha encantado y el tener la pantalla abatible es muy ventajoso para tomar fotos porque cuando hacemos fotos a ras de suelo la puedes poner así en cambio con las otras cámaras son sólo la pantalla sólo bascula así hacia arriba sabes y no hacia el lado y mucho menos así hacia abajo completamente o hacia arriba que da la vuelta que te la puedes poner así para hacer de selfies o para grabarte o lo que sea que más tiene aquí un botoncito que no sé si se ve bien tiene aquí un botoncito que lo que hace es que te desenfoca el fondo entonces está de puta madre porque si te grabas a ti el fondo queda desenfocado y la atención plena la tienes tú y sobre todo es que tiene un macro muy bueno entonces mira para hacer una cosa vamos a pasar a grabar con esta cámara web vale pues nada pues ya estoy grabando con la sony zv1 y bueno tiene cosas muy guays pues lo que he dicho no voy a girar un poquito para que se vea hay un botoncito aquí que cuando lo presiono ves que el fondo se enfoca o se desenfoca y esto está muy bien porque entre otras cosas permite hacer esto que si pongo un objeto delante y lo apartó mirad que rapidísimo enfoca la cara o los objetos no en función de lo que tengas en tiene seguimiento de ojos para personas para animales es que fíjate que cuando así con la mano enfoca la mano muy rápido o sea es que esto para grabar vídeos es muy top y la pantalla es táctil con lo cual puedes enfocar directamente en la pantalla porque claro no al el anillo digamos de el objetivo no gira entonces lo tienes que hacer tocando la pantalla eso me da un poco de miedo porque digo hostia a ver si la experiencia va a ser como utilizar un teléfono móvil pero que va o sea es que es tal cual utilizar una cámara profesional sony pero en tamaño reducido piensa que es una compacta es muy pequeñita te cabe en el bolsillo pero tiene unas prestaciones pues que ya le gustarían algunas cámaras grandes lo dicho muy contento y para acabar una cosa que es que yo no sé qué uso le voy a dar la verdad para alguna cinemática cuando vaya de viaje y grabé algunas cositas pero es que graba mil fotogramas por segundo tú sabes lo que es eso eso es muy lento entonces vamos a hacer una pequeña prueba para la cual me voy a grabar con el móvil porque tengo que salir de este modo de vídeo y vamos vamos a verlo como carajos apaga esto ahí muy bien pues ahora estoy grabando con el teléfono móvil porque con la sony vamos a grabar en súper cámara lenta o cámara ultra lenta no sé cómo lo llaman pero mola mola bastante claro al ser mil fotogramas por segundo necesitas muchísima luz ahora mismo es casi de noche ya en mi casa tengo todas las luces encendidas para tener la máxima luz posible pero pero bueno espero que el resultado se vea valga la pena y además que os ríais un poquillo vamos allá tengo que darle a este botón una dos y tres que el otro día estuve probando esto pues eso no pues iba en un taxi grabé fuera y pues motos personas caminando y bueno pues tiene muchísimas posibilidades imaginaos que estamos en el cruce de shibuya y grabas a cámara lenta a mil fotogramas por segundo y puedes poner un vídeo de la gente andando y de repente pum se pone una cámara lenta todos bueno tiene muchas posibilidades la verdad es que está muy guay y lo dicho cámara súper guay para grabar vídeo porque al final está pensada para eso pero como cámara de fotos considero que también está bastante bien vale entonces os voy a poner algunos ejemplos a continuación y lo dicho espero que os haya gustado este pequeño vídeo de instagram tv creo que me alarga un poquito pero es porque no estoy acostumbrado a grabar en este formato vale no me lo tenéis en cuenta hasta luego si os ha gustado este vídeo dejarme un comentario por aquí debajo y nos vemos en el siguiente que a saber cuándo será adiós adiós y ¡Suscríbete!